Yo no podía imaginar que hoy me levantara acompañada de un calamar Un resto de persona, un individuo pegado a una polla Y es que cada vez que bebo me levanto con un tío nuevo Y si al menos estuviera bueno, tendría excusas para hacerlo No, 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 no Puede que no sea buena idea, que para olvidarte beba Cada vez que te recuerdo, acabo por ahí haciendo el cerdo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dime algo tú No, 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 no Dime algo tú No, 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 no Yo no podía imaginar que hoy te recordase Con tanta alegría reviviendo los buenos momentos Todos tus defectos se me olvidan Y es que cada vez que bebo Me levanto con un tío nuevo Porque cada vez que bebo Se me olvidan todos tus defectos No, 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 no Dime algo tú No, 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 no Dime algo tú Yo no podía imaginar que hoy se me girase la cabeza Así que te llamase pidiendo perdón Diciendo que te quiero y que se yo No, 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 no Diciendo que te quiero y que te quiere Nananana... Li de algo tú Li de algo tú